Luego de anunciar que hay cuatro detenidos más, uno de ellos, policía de Zapopan en activo por los bloqueos del viernes pasado en las calles de Guadalajara, el procurador Tomás Coronado dio a conocer que en una casa de seguridad del cártel Jalisco Nueva Generación En la colonia Río Blanco en Zapopan se encontró el cadáver de una persona de sexo masculino en el interior de un tambo de plástico color azul, además de ahí se localizaron dos bidones con ácido escarbando en el patio de la finca, se descubrió una fosa, ahí se encontraron restos óseos, ropa y documentos ¡Gracias!